Buenas. Entiendo que para muchos, lo que les tengo que decir es muy poco relevante, por lo que soy consciente de que hoy no tendré muchas visitas. Aunque para serles sincero, hacer este video es en realidad una excusa para probar el nuevo editor. Así es, después de pasar años editando con el celular, ahora he optado por buscar hacerlo por mi computadora. En fin, el mensaje es breve y directo, pero algo quería subir antes del capítulo 10 de la serie. Básicamente era comentarles que este canal tiene fecha de vencimiento. Me explico. Prefiero reconocer que el canal no durará para siempre, y que me conviene que yo mismo ponga la fecha de su final, antes que esperar a que el canal se muera solo, sin apoyo de nadie. ¿Pero por qué decidí hacer esto? Bueno, básicamente, porque en unos meses espero empezar la universidad, y sé que ya no podré dedicarle tanto tiempo al canal, por lo que he decidido subir un último video dentro de dos años o quizá tres, aún no lo sé. Pero bueno, ¿qué será del canal ahora? Bueno, hay un proyecto muy importante que empecé hace años y no pienso dejar a Mediasis sin terminar. Es el de la serie The Pacific Rim y Godzilla. A lo que voy, es que a partir de ahora, el canal se centrará únicamente en las animaciones, por lo que se tendrán que despedir de series como la de Godzilla vs. Héroes, y básicamente de cualquier video que no sea The Pacific Rim y Godzilla. Pero claro, obviamente subiré un video así de vez en cuando, aún tengo ideas que quiero subir. Ahora bien, ¿qué será The Pacific Rim y Godzilla? Bueno, tengo pensado en que sean cuatro temporadas en total. Después de eso, quisiera elaborar al menos dos, cortos spin-offs de la serie. Cuando sea el momento se los revelaré. Quizás estoy siendo dramático, pero esta serie para mí es un proyecto de vida, me emociona haber encontrado una forma de ilustrar mis ideas y recibir apoyo por ello. Por lo que no tengo pensado en abandonar el canal sin antes terminar este proyecto. En fin, mañana mismo subiré el capítulo 3 de la temporada 2 de Pacific Rim y Godzilla. Así que bueno, espero verlos mañana aquí mismo. Adiós y gracias por la atención.